Saludos a todos, mi nombre es Hoslock Y yo soy Shira Y os damos la bienvenida a Demon's Souls Bueno Bior, que tienes que contarnos? Aparte de que tienes sueño ¿Por qué Bior tiene la voz del herrero? Es verdad, tío ¿Cómo puedes sentarse así con una armadura? Que alguien me lo explique, por favor, si es físicamente imposible Porque, ¿tú sabes cómo ha llegado aquí? Ha llegado en camilla Porque siempre está en esa pose Ese hombre ya no puede descruzar las piernas Mira Yuria, que graciosa con sus botecitos y sus mapas y sus cosas Yuria está en la sección de los magos Sección de los magos, pasillo 3 Más adelante Junto con la crema de cacahuete Hola de nuevo Me salvaste de gran agonía Lo siento, porque no puedo ofrecer gracias propias gracias Si deseas, por lo tanto No puedo enseñarte magia en el negocio de los demonios Pero mi herrero es de una naturaleza oscura Y arregla suspiciones ¿Por qué no probar la magia de los grandes sagos? No, queremos la tuya No, quiero la tuya No, yo quiero la tuya No, yo quiero la tuya No, yo quiero la tuya ¿Estás seguro de que deseas aprender magia? Me asistiría a alguien como tú Pero... ¿Estás seguro? Al activarlo, si tienes más almas de los enemigos caídos O para farming Bueno, grinding Qué fuerte, ¿no? Sí Este hechizo hace que el héroe tenga sed de almas Y tome las máximas posibles del objetivo Este hechizo rebelde es un disto de los demonios Alivio Establece por completo la salud de un personaje al tocarlo Eso será para salvar otra alma, por ejemplo Fortalice y maldice el alma en la mano derecha Qué gracioso Es la de... Es la de Penetrator Es verdad Demonio Empalador Oye, pues están chulísimos sus hechizos, ¿eh? Está muy guay, está muy guay A ver si tiene algo que decir, ¿no? El Shushna Miralda me cagó dentro de esa torre Mi esperanza por los demonios no es más Al contrario Me encuentro tan peligrosa Vuéltamelas a mí Esa quiere todo el poder Esa quiere todo el poder Esa quiere todo el poder Yo hechizo grandes desgracimientos sobre Frake Yo hechizo una de la hermana A una muy joven edad Y desde entonces He estado persecutada como una amenaza a la sociedad humana Aunque nunca he tenido malas intenciones Esta... La crema de mi neve es Intrinsicamente mal Si hay un Dios Él nos dio a la gente para hacer bien No para practicar la crema Mis acusadores detestaron mis cintas Por buen motivo Por el camino que he tomado es maldito Esto ha sido una de mis realidades desde que llegamos a Boletaria Y en el próximo episodio Dark Souls Pero estoy miedo de que Frake Sí, 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 sí Sí, 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 sí Yo le doy mi vida a ti Si tú eres en necesidad de la hermana Habrá conmigo Es una fecha Es una fecha Totalmente Pero es todo lo que puedo ofrecer Qué guay, qué guay, qué guay Muy bien Frake no tendrá nada que decirme, ¿verdad? Que libera una discípula tuya, tío Bravo Bravo, a este hombre le encanto, ¿sabes? Soy su... Este hombre vive en el pasado, tío Sí, sí, sí Sí, sí Yo sí que tengo un potencial grande ¡Hoslock! Como tú sabes La escurra de Boletaria Tal vez la de la hermana Seguiría a la hermana Para preservar la situación de la realidad No, no 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 No, no, no Tengo que matar Y mucho estamos tardando Hombre, llevamos ya 5 minutos otra vez Y no ha muerto nadie Esto no puede ser, Hoslock Estoy preocupado Es momento de darte a ti el mando Hoslock juega La gente va a morir Incluido yo mismo Oh yeah Qué calor, la Hoslock Qué calor Qué calor, Dios mío Rydiel Rydiel Su poder hombre pasó ya la mejor vida con su mujer Se suicidó porque no podía soportar que la gente no supiera cuál era su puto nombre Se volvió hueco por eso Hola señores A ver, a ver que vamos con cuidadito Con cuidadito totalmente, vamos con cuidadito ¿Has visto? Y esos señores del fondo Yo no me acordaba de ellos Esos señores del fondo tienen intenciones, ¿sabes? Intenciones, buenas intenciones en general Bueno Tío, echo de menos el hechizo del Sol Arrow Era muy útil Nada está a salvo de locas Ni siquiera una columna Bueno, ese tío un poquito ¿Eso qué es, Hoslock? Es un dragón Es un dragón, ¿verdad? Sí ¿Qué hace un dragón muerto ahí en medio? Pues no tengo ni idea, pero le han asectado miles y miles de estocadas con cientos de espadas Dios mío Y por fin consiguieron matarlo Pero, pero, ¿y ese era el dragón amenazador del que nos habló Bior? Ya no hay peligro de dragón Bueno Ni se te ocurra ir a por el cristal lisa Mira como se ríe de nosotros el cabrón Sí, sí, en plan Ay, pues lo podría haber cogido, ¿eh? ¿Y yo? ¿Vais a venir de uno en uno? ¿De verdad? ¡Hala! Ven aquí, hombre Ven aquí, ven aquí, guapo Tengo una espada que enseñarte ¡Dios mío, loca! ¡Me encanta! ¿Qué? Todo potente, ¿eh? Me encanta Venga, danos regalitos Danos tus mierdas Eso, buen chico Espada empaladora Venga, vamos a intentar atraer a otro Tírale una piedra o algo así ¡Eh, eh, eh! Es un puto ma... Es un... de estos arquero Joder, pues vas a tener que ir a por el de la lanza ¡Oh, qué puntería tiene, ¿no? Sí, de mierda Ve, si tuvieras el hechizo de... Ponte el de prevención ¿A que lo saco de su guarida? ¿Que hay cuatro? ¡Uy, uy, 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 uy Esto pasa por lancero A través del escudo Si es que no se puede ser más lancero Esto no lo he comprendido yo Que puede hacerlo de romper armadura No me lo creo, tío Me he venido arriba Que hemos aprendido la segunda lección En Demon's Souls No, 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 llevas el arma rota ¿La Uchi también? Sí, la Uchi te la ha roto ¿Pero qué dices, morena? Te ha roto la Uchi ¿Pero qué dices? Vuelve, vuelve al nexo Voy a coger las almas Espera a ti, espera a ti Que voy a coger las almitas ricas No ha pasado nada, un pequeño contratiempo Es que no se puede ser más guarro, tío El lancero rompiéndote las armas Las armas, tío Es que no se puede ser más guarro Opa, opa, opa Qué cabrera está aquí la gente Llevas prevención, ¿eh? Ah, bueno Eso es Bueno, pues nada Vamos a reparar las cositas, ¿no? Sí De hecho, tenía una piedra afiladora Podría haber reparado la Uchi Creo que también llevo roto la armadura Sí, llevo roto un montón de cosas ¡Oh, Dios mío, tía! ¡Me han roto las cosas! Qué putada, tío Es decir, que al otro no le ataques al escudo Tienes que ir con mucho cuidado Eso me pasa por ir de sobrado Vamos a ver Esto me va a costar una pasta Una pasta Dios Bueno, pues ya está ahí ¿Eh? Listo Vamos allí Vamos Llevas evacuación Vámonos Bueno, lo cambio Bien Oye, ahora los otros dos están muertos O sea, el que han matado está muerto ¿O...? No lo sé Debería ser que sí Porque los fantasmas rojos Una vez que los mata ya Pero a lo mejor hay que matar al 3x1 ¿En 3x1? ¿Sabes? En plan... 3x1 Oye, en el Lidl Mercadona Mercadona ¿Te imaginas que estás en el Lidl Y sale por la megafonía? Mercadona Putis ¡Joder, tío! Dios, que aquí la gente va en serio, ¿eh? ¡Pues, pues! Ponte... Ponte el hechizo de prevención O algo así, ¿no? Bueno, cuando llegue... Y veo mucha gente roja al piso Le momen, ¿no? Y yo, hijos de puta Os odio ¿Qué necesitábamos para conseguir otro slot de magia? ¿El anillo? ¿Que llevamos? ¡Oh, Dios! ¡Joder! ¡Oh, Dios! Sois lo peor que hay Sois lo peor que hay Sois lo peor de boletaria Nadie os quería en vuestras casas Arqueros y lanceros del mundo ¡Dios mío! ¡Ese además se está intentando curar! ¡Es desgraciado! ¡Ven pa'cá! ¡Ven pa'cá, desgraciado! ¡Ven aquí! El Cristal Lizard ya se va, ¿sabes? Hoy nos ha dado por Queen ¿Verdad, Jos? Hoy tenemos Queen Hoy tenemos Queen ¡Ale, toma por saco ya! ¡Venga ya, muérete, tío! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Venga la mierda! ¡Qué tal Lizard! ¡Hello! ¡Venga, ven aquí, cabrón! Recuerda, no le pegues en el escudo Solo Bastards Claro, porque cuando él me da Me hace también la mierda esa De que te rompe las cosas A lo mejor incluso cuando... A lo mejor incluso cuando le bloqueo con el escudo, ¿eh? A lo mejor eso me está rompiendo mis cosas Sí Trata que no te dé Venga, máxima dificultad, Hosslock ¡Y yo! ¡Y yo que me ha dado de lleno! Hostia, que no lo parece Pero es difícil, ¿eh? Sí, sí, sí A ver, eso ¡Ching! ¿Qué ha hecho? ¡No! ¡No! Hosslock, se te van a volver a romper Ten cuidado Venga, Hosslock, tú puedes ¡Qué bien, ¿no? Hosslock, venga, tú puedes A ver ¡Hippa! ¡Hippa! ¡Opa! ¿Qué? 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 No sé cómo lo he hecho, te lo prometo ¡Oh! ¡Hostia puta! ¡Tío! ¡Te odio! Joder ¿Eres lo peor que hay? Con el arma roto no hago nada de daño, ¿verdad? Mmm, apenas nada Eh, no llevo nada más, ¿verdad? No, no llevas nada más What the fuck Prueba Prueba, intenta Pero vamos No le hago nada, tío O sea, es que no le hago nada Pero también que le has pegado en el escudo Dale por detrás Que es muy fácil, dale por detrás, ¿no? Es súper fácil Oh, Dios, no le hacen nada Este va a morir hoy Este es la palma Aunque sea con la uchirrota, Hosslock va a acabar hoy con la vida de este hombre Este es la palma ¡Señores y señoras, el gran Hosslock! ¡Sí, señor! ¡Sí, Hosslock, muy bien! Imposible cargar, estás gordo Porque no hemos dejado el caballero de la torre, tío Lleva, lleva, coger de fuerza ¡Oh, mi Hosslock! Hasta con el arma rota, ¿eh? Me ha encantado que llegaba un momento del combate Me has dicho Es que le tienes que dar por la espalda Y yo en plan ¡Joder! ¡Joder! Para nada, evidente Vamos Vamos a intentar utilizar una piedra afiladora Yo creo que no sirve, pero Vamos a intentarlo, ¿vale? Pero sí, de todas maneras Tienes que volver al nexo Porque además podemos subir de nivel Bueno, pero tenemos un montón de piedras ¿Por qué no usarlas? ¡Chin! ¿Ha servido? Sí Hostia, qué guapo, ¿no? Sí, sí, sí Me he quitado las demás cosas Porque no estaba muy seguro De qué iba A pasar Claro, porque no sabía yo Qué iba a decidir Qué quería reparar, ¿sabes? Creo que te has puesto La varita en el lado izquierdo Y... Sí Esto es el Chris, ¿no? Ese es el Chris Y las varitas van en el lado derecho Ok Tampoco me hace falta Ve, aquí empiezan a lloverte Las hierbas, tío Sí, lo podemos necesitar Es que te llueve Bueno, vamos por la zorrita Venga A ver, que tu novio era un cobarde Y tú vas por el mismo camino Eso, eso, eso Vamos muriendo Que es lo que hay que hacer Está desangrando eso Me encanta Venga Sí, señor Venga Arco blanco Dios, puedes subir de nivel De una manera que no te lo imaginas Bueno, pues vamos a hacer una cosita Piedra de ojos Y... Vamos a poner... Eh... Los talisman Aquí Eso, eh Y vamos a... Volver al nexo No sé por qué no he dejado de andar Porque te hacía ilusión ¡Oh, qué bien, Joss! Ahora podemos subir otro nivel Muy guay Pues vamos a dejar el peso que llevamos encima Nos podemos poner otra vez Preparar las almas Exactamente Las almas Las almas Nos podemos poner otra vez El anillo normal Sí ¿Vale? Subimos el nivelito Y nos vamos directos Sí A un sitio muy divertido Sí Aquí va a haber chamiché Barbacoas Dios La gorra del oficial la dejo De ahí nada Esto me parece todo estupendo Todo estupendo Hay escudos que dejar Fuera escudos Fuera escudos El arco El arco Sí Sí Vale No La espada empaladora Y tal y que cual No tenemos nada más que dejar Eso es Yo creo que no Anillos también Pero vamos, no importa Bueno Vamos a hacerlo así Eso es Eso es Repara, repara, repara Repara, repara Reparra Reparro El equipo Vale, ya no hay ningún más cabrón Que me vaya a romper el alma El arma No Así que... Bueno, podría haber alguien que me rompiese el alma Pero no voy a coger una piedra afiladora, ¿vale? Para ir con menos peso Si no puedes subir de nivel Gasta, por favor, almas, ¿vale? ¿Te imaginas que no puedo subir por 50? No, no puedes ¿Vamos a magia, no? Sí, sí, vamos a magia Además, a magia 40 La Uchigatana empezaba a escalar a lo bestia Pasa de los arqueros Por favor Hazlo por mí ¿Vale? Por mí ¿De los arqueros? Sí, sí, sí No, 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 ya vamos modo rápido Es que te digo una cosa Sí Ahora se empieza a hacer Muy visible La realidad de Demon's Souls Sí Cuando llegas al final del juego Y cuando empiezas el nuevo juego Ya todo da igual Da igual la armadura que lleves Sí Una hostia te mata Sí Mierda ¡Mucho asqueroso! Y yo qué duro está, ¿no? Está duro Piedra dura Bueno, ¿para el escudo? Para el escudo, mira Además es un trozo Es un trozo Pues mira, ahora podemos mejorar también el escudo Vale, ahora era por aquí Por aquí Y prepárate para recibir por todos lados No vamos a repetir esto veces ni nada No, que va Este es gordo No te preocupes Puedo con todo ¡Dios! Mira lo que viene por ahí No sé lo que me han dado Pero puedo Un trozo de algo Lleva tu escudo, ¿eh? Lleva tu escudo, el muy copión Tío, ahí te ha entrado una Que no te la crees ni tú ¡Está desangrando! ¿Te vas a desangrado? Eso no vale Eso es trampa Eso es trampa Venga, desangrate, tío Me dio mucha ilusión No, no Tío, ahí le entraba ¡Oh! ¡Jujo! ¡Qué bien! ¡Hoy mío! Me ha dado hierba de luna nueva ¡Madre mía! Cuidado por aquí Que ahí hay zorros De esos que saltan y tiran cuchillos ¡Uy! 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 Ese Dios, pues pegan fuerte, ¿eh? Sí, sí, pegan fuerte Por eso te aviso Hay que ir con cuidado Me están dando mucha luna nueva, ¿no? Me ven mal, ¿no? Sí Es otro caballero Estilo Darth Vader Yo soy tu padre ¡Hostia! Pero que viene ¿Qué coño? Viene, viene encendido Que además creo que no lleva escudo Lleva como una espada Lleva un Svai Handa Bueno, esta parte es jodidísima, ¿eh? ¡No! ¡Hola, aranjillo! ¡No! Estaba muerto ahí Miendo de espada y flecha ¡Fotogramas! Sé que no te va a servir de nada Pero ¿y si te pones el hechizo de prevención? Ahora Hay que tener muchísima paciencia Vale El hechizo de prevención Creo que no te protege del daño de fuego No Ahí se está encargando un tío Sí, ese tío nos conviene que muera Vale Vale, atención El tío está muerto, ¿no? Vale, sí Pues El truco es el siguiente Sí Tenemos que avanzar No sé si veis allí al fondo Un puntito brillante Sí Pues detrás hay otro gordo Uff Tenemos que avanzar hasta el gordo Pasar de él Pasar de él Esperar un segundo Al lado del gordo Y seguir avanzando Vale Porque este puente tiene tres fragmentos Oh, Dios Este primero El fragmento central Donde está el siguiente gordo Y el último fragmento ¿Qué es lo que pasa? Pues que si vas muy rápido Del primero al segundo Y del segundo al tercer fragmento Cuando llegas al tercer fragmento El dragón te echa el aliento Y te mata de un golpe Uff Entonces tienes que llegar al segundo fragmento Esperar un poquito Esquivar al gordo Pasar al tercer fragmento Y a salvo Vale ¿Seguro que no te quieres poner prevención? Pues si las moscas A tomar por culo Vámonos Vale Pues ahora El señor Tirará mierdas Y ahora Que hemos pasado Un momentito En el segundo fragmento El dragón ataca Al segundo fragmento Y podemos salir corriendo Hacia este fragmento Vale Estamos a salvo Que le follen al cristal lizard Que le follen al cristal lizard Dios mío Oslo que eres la caña No sé si se ha entendido Pero básicamente Esperas en el primer fragmento Hasta que muere el primer gordo Corres hasta el segundo fragmento Esperas un segundo Y te tiras hasta el final Vale Y así el dragón Pues ataca Ese segundo es importante ¿No? Esa pequeña pausa Que yo he hecho Al lado del gordo Sí Es fundamental Vale Vale Este es más difícil Pero tenemos la ayuda De Bjor Bjor está por ahí Ahí está Bjor aguanta muchísimo No tengáis prisa Vale Y ahora Hay que hacer Que escupa En esa dirección Y correr hacia el fuego Fuck No pasa nada Es la primera vez Yo estoy asombrada Porque tú sabes Que yo nunca he pasado de aquí ¿No? Pequeños secretos chicos Jamás pasé de este punto Nunca he luchado Contra el rey Alain Porque jamás Logré pasar del dragón ¿Quieres hacerlo yo? No No quiero Vale El dragón sin Bior Es muchísimo más difícil Pero con él No, yo tenía Bior Pero aún así Fui incapaz Vale, pues Es que me he confundido Porque Cuando hay que salir corriendo Sí Es cuando el dragón Está escupiendo En Más cerca ¿En el contrario? No, no, no Más cerca Ajá Había que correr hacia el fuego Como ya había dicho Pero hay que hacerlo Desde más cerca ¿Sabes? Oh, oh Sí Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh No, mira Bien, bien Ah, mira Dios 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 Los pibes al límite Sal de ahí, tortuguita Está desangrándose Adiós Cuidado con los Los mierdas que se tiran Y te lanzan cuchillos Sí, sí Aquí hay que llevar el escudo fuera Porque Son muy capullos Ahí está Este, este, este Este me joda la vida Es que además Ignora Oh, oh Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí bien Mira, pues recoge Coño, me ha dado la flamígera Anda ya ¿La ha dado la flamígera? No, no La espada flamígera Oh Que eso es una espada a dos manos Que hacía así, tío Con una espada a dos manos ¿Cómo le haces Stanlock, eh? Sí Hay hierbas abajo, creo ¿Hay hierbas abajo? Sí Bueno Te han soltado No, para, para Mira, mira aquí Mira aquí, mira aquí Mira aquí Mira arriba, mira arriba Oh, mierda Pero eso serán Vamos, a lo mejor no son hierbas Pero te lo han soltado Oh, lo todo del soldado Oh, muy útil ahora A partir de este nivel del juego Completamente, vamos Por favor Si no tienes lo todo del soldado Reyna no quiere verte ¿Qué iba a hacer yo Sin el loto del soldado? Ay Bueno, pues muy bien Pues aquí esperamos Hasta que muera Aquí viene muy bien El anillo del ladrón Porque te evita Que ese gordo Se venga hacia ti Se venga patiando Sí No me puedo ni imaginar Todo esto Y encima el gordo Miriéndose patiando Uf, si tuviéramos Un anillo de resistencia al fuego A lo mejor podríamos sobrevivir Tenemos uno Una bocanada de estas Tenemos Vale, ahora el gordo Tiene que estar de nuestro lado Eso es Correr, 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 correr ¿Y la cámara? La cámara va por donde ella quiere Eso, ven con papi Ven con papi aquí dentro Como nos estamos fundiendo Los cristalizas de la última parte ¿No? Digo Muy bien Trozo de piedra afilada Inútil Pero bueno Sí, inútil Pero bueno Venga, a ver si me sale de esta ¿Vale? Venga Y si no ya empezamos con los Shamishen Forever Fotograma 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 A ver, ¿cómo era? Por aquí es por la izquierda Sí, por aquí es por la izquierda Y ahora Hay que esperar a que tire por la derecha El fuego Y ir para la derecha Coño, me cago en chupete Madre Maldita sea Bueno, mira Vamos a hacer una cosa Sí En vez de poner un Shamishen ¿Qué te parece si lo dejamos aquí? Y en el siguiente episodio Aparecemos justo en estas escaleras Sí Y continuamos intentándolo Me parece muy bien, Joslo Ok, chicos Es tarde y me muero de hambre Yo también Bueno, pues en el próximo vídeo ya os digo Nos vemos allí en la escalinata Al lado de Bior Y lo intentamos otra vez Muy bien, Joslo Pues Hasta luego, chicos Adiós Adiós